hola a toda la gente de youtube, hace ya tiempo no subía vídeos pero ahora vivo en noruega y solo veo a los periquitos y a poquito ahora navidad así que nada estos días aprovecharé para grabar más vídeos y ya veré subiendo poco a poco al youtube y nada deseado feliz navidad y nos vemos muy pronto hasta luego no dejéis de suscribiros y like y si queréis algún otro vídeo nos vemos